Y aquí estamos entrando a la Tete d'Or, uno de los parques más grandes que tiene Lyon. Bueno, acá tenemos el parque de la cabeza de oro, Parque de Tete d'Or. Nosotros entramos ahí, para allá está el hotel, y ahora vamos a ir rodeando el lago por este lado, vamos a pasar ahí por el Rosedal, y después vamos a bajar acá que está la isla Souvenir, vamos a ver la isla Souvenir, y después vamos a ir todo por acá, la isla de Manhattan-Gandhi, y vamos por acá, a la Petite Suisse, y salimos por este lado, que es donde está la entrada principal. Bueno, ahora vamos a ir para la parte del Rosedal, aquí del parque de la Tete d'Or, y vamos a ver qué florcitas tienen, rosas obviamente. Oh, a vos te vi en Xinyang. No es como el Rosedal de Palermo. Esto es más un jardín, como si fuera un jardín de un palacio. Así que bueno, ahora vamos a acercarnos al lago, vamos a ver un poquito cómo es el lago, y nos vamos a acercar a la isla Souvenir. Y nos vamos a acercar a la isla, y nos vamos a acercar a la isla, y nos vamos a acercar a la isla. Y nos vamos a acercar a la isla, y nos vamos a acercar a la isla, y nos vamos a acercar a la isla. Bueno, entrando por un caminito de tierra que hay acá, nos acercamos a el lago, y ahí atrás de esos yuyos se ve la isla Souvenir. Ahí está la isla Souvenir. Bueno, entrada a la isla Souvenir, por aquí por el túnel, uno entra pasando por abajo del lago. Bueno, ahí estamos pasando por abajo del lago. Bueno, y aquí tenemos entonces todo el lago, la salida del túnel. Y aquí tenemos un monumento, que es el monumento a los muertos por las operaciones de Francia en la década del 14, en 1800. Aquí tenemos las diferentes batallas, las que han muerto. Y aquí al costado están todos los nombres de todos los lioneses, franceses, lioneses, que han muerto en guerras fuera de Francia. Y aquí tenemos el monumento a los muertos. Todos los lioneses que han muerto en actividad bélica fuera de Francia. Son más de 10.600 los nombres que hay alrededor de este monumento en la isla del Souvenir. En el monumento habla de las guerras de 1914, 15, 16, 17, 1918, 39, 45 y para la eternidad. El monumento que está acá atrás mío está sostenido por seis personas, tres de cada lado. Y es un ataúd gigante que es llevado por estas seis personas hacia la eternidad para estos lioneses, franceses, que han muerto en las guerras o en actividad bélica en el exterior de Francia. Y acá tengo los guarnieres franceses. Garnier Auguste, Garnier Etienne, Garnier François, Garnier Ernest, Garnier René, Garnier Antonin, Garnier Lucien, Garnier Descarette Alphonse y Garnier Joseph, Jules, Luis. Así que bueno, parte de la rama familiar francesa-lionesa ha muerto en guerras fuera de Francia y están en el monumento. Bueno, en la isla Mahatma Gandhi está esa pagoda y hay un piano y la gente puede venir a tocar. Bueno, tratando de mover el mundo. Y el mundo se moverá. Bueno, en este parque viene mucha gente a hacer actividad física, a andar en bicicleta, a sentarse a hacer un picnic, a sentarse a leer un libro, a escuchar música. Y como todo parque que tiene un lago, va a tener sus propios botes, como el lago de Palermo, que tiene sus propios botes para poder andar. Vamos a ir a verlos ahora. Entonces, allá tenemos la isla Souvenir con el monumento a todos los muertos de Lyon. Y aquí tenemos el lago y ahí están los botecitos del lago, el embarcadero. Bueno, y aquí tenemos el pórtico, la puerta de los niños de Roné, que es la puerta principal para entrar al parque de la Tête d'Or, de la Cabeza de Oro. Y por qué la puerta se llama la puerta de los niños de Roné, porque bueno, aquí está de los niños de Roné que lucharon en la guerra. Y debido a que ya está el monumento, allá está la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!